Hola amigos de California Perú Life, nos encontramos con Ana Valdivieso y César Silva. Ellos son una pareja de peruanos que han tenido mucho éxito en los Estados Unidos. Ellos son dueños de My Second Home, que es un excelente centro de cuidado para bebés en California. Buenos días Anita y buenos días César. Buenos días Katia, ¿cómo estás? ¿Podrías comentarnos acerca de su experiencia con inmigrantes? Tú llegas a este país con muchas ilusiones y llegas ya establecido, con una carrera. Entonces cuando llegas acá te das cuenta de que tienes que volver a empezar y eso te desalienta mucho. Tienes que saber, mis padres decían, elegir a quién escuchar. En el caso mío, mi experiencia en este país ha sido de más años. Yo vine con una visa de estudiante y el proceso de adaptación fue mucho más fácil. Ya que debido a la edad y también a estar en esos años donde uno puede absorber nuevas formas de vivir. ¿Cómo se conocieron? Uy, en Perú, ¿verdad? Nos conocimos, sí, en el Perú. Fue algo interesante porque tenemos, existen unos vínculos con anterioridad en lo que se refiere a su familia y la mía. Sus padres fueron al mismo colegio que yo fui, ahí en Alcayau, el Colegio América de Alcayau. Y probablemente ese fue el reencuentro inicial. Y fue más tarde que nos conocimos en Lima y nos conocimos nuevamente, nos vimos acá. Y ha sido ya como ocho años, ¿verdad? ¿Más o menos? Toda una vida. Sí. Sí, ocho años. Que se han pasado rapidísimo. Se han pasado rápido, sí, se han pasado rápido. Ahora quiero que nos comenten un poquito acerca de My Second Home. La idea de ANAC, debido a sus estudios y su experiencia en el Perú, ella pudo ver la oportunidad de embarcarnos en este tipo de programa. Mi énfasis es más en lo que se refiere al aspecto del negocio y los requerimientos de, digamos, técnicos que se necesitan. Y ANAC trae el aspecto de cómo correr el curriculum y cómo correr el centro en sí. Y la relación con los padres de familias y con los niños. Amigos, por favor, sigan los consejos de Anita y de César, puesto que ellos han tenido experiencia aquí desde, comenzando desde cero y ahora, como ven, les está yendo muy bien. Ahora vamos a hacer un tour por My Second Home. Acompáñennos, por favor. Bueno, antes. Ahorita que los... Estas son las de infantes. Son para 12 infantes. RING A RING A ROSES A POCKET FULL OF POSES A TISSU, A TISSU WE ALL FALL DOWN THE COWS ARE IN THE MEADOW LYING FAST ASLEEP A TISSU, A TISSU WE ALL FALL DOWN THE KING HAS SENTEN A PONT HIS DAUGHTER TO FETCH A PALE OF WATER A TISSU, A TISSU WE ALL FALL DOWN THE BIRD UPON THE STEEVOL SITS HIGH ABOVE THE PEOPLE A TISSU, A TISSU WE ALL FALL DOWN THE WEDDING BELLS ARE RINGING THE BOYS AND GIRLS ARE SINGING A TISSU, A TISSU WE ALL FALL DOWN Un beso, beso Ring-a-ring-a-roses A pocket full of poses If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, and you really want to show it If you're happy and you know it, clap your hands If you're happy and you know it, nod your head, nod, nod If you're happy and you know it, nod your head, nod, nod If you're happy and you know it, and you really want to show it Cooking is good today Mamá, ¿quién es tú, 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 What do you see? I see a yellow dot looking at me. Yellow dot, yellow dot. What do you see? I see a red bird looking at me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!